La Tierra, el único hogar que hemos conocido. Miles de seres viven en él, pequeños, rápidos y enormes. Pero solo uno ha logrado dominar al mundo. Un primate que ha cruzado la raya entre el equilibrio y la extinción, el Homo Sapiens. Siete billones de seres humanos han cruzado el límite que nos podría llevar a la extinción. ¿Pero qué pasaría con la Tierra si el ser humano aprendiera a convivir con la naturaleza? Para eso dejaremos la Tierra y nuestra querida Luna, para empezar un viaje al futuro en 500 años más, en donde el ser humano vive en paz con la naturaleza. Esta es nuestra Luna, en 500 años al futuro. ¿No la reconocen? Eso es porque ahora tiene una atmósfera artificial creada por el hombre, la cual no solo protege de los impactos de meteorito, sino que ahora nos permite instalar aparatos diversos en ella, incluso orbitamos satélites lunares. ¿Ven lo de al fondo? Así es. Esa es la Tierra. Ahora solo se puede ver en el amanecer o anochecer lunar. Vamos a ver cómo está nuestra Tierra. Esta es la Tierra 500 años al futuro. Es el año 2536 para ser exacto. Y el haber aprendido a convivir con la naturaleza, permitió el avance tecnológico. Así es, estos satélites no son chatarra, sino son funcionales, y no solo generan radiación, sino que ayudan en procesos geológicos y geoquímicos. El agua es mucho más clara, y la disminución de gases de invernadero produce una atmósfera más limpia. Durante la noche pareciera no haber oscuridad, y pese a la urbanización, hay miles de lugares para la conservación. Esta es la Estación Espacial SSFLC, que por sus siglas quieren decir Estación Espacial para la Conservación de la Vida. En este lugar se encuentran las industrias. Una buena solución en el futuro para la contaminación es fabricar todo desde el espacio. Ya no se cultivan animales como vacas y cerdos. Ahora la carne cultivada es a partir de células madre, que es la mejor opción contra el maltrato. Existen miles de generadores artificiales de fotosíntesis, y todos los productos que usamos en esa época se fabrican acá. Pero no de manera tóxica, sino de manera ecológica y cuidando el medio ambiente. Las dos principales cámaras de la estación controlan todo el medio terrestre de manera económica. Esta es la Estación Espacial más grande jamás construida. Este es un futuro probable, y soy el primero en proponer esta Estación Espacial autosustentable e industrial. Si queremos que el mundo sea así en el futuro, el cambio empieza desde ahora. Con ustedes y con todos nosotros. Pero este no es el único futuro, y lamentablemente los otros pueden ser caóticos. Acompáñenme en el capítulo número 2 a conocer un planeta Tierra que casi ni lo reconoceríamos. Soy Wikiseba, y esto es ¿Qué pasaría con la Tierra si…? Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!